Y en este video vamos a decir 50 cosas sobre mí. Hola amigis, bienvenidos a otro video en este, su canal, Baking Day. Para los que no me conocen, mi nombre es Ayesha. Y el día de hoy es un video diferente porque aparte de que les traemos una recomendación buenísima, vamos a hacer el tag de las 50 cosas sobre mí. Primero que todo vamos a hablar de este app que les dije, es un app que se llama Amino. Y este app yo lo uso muchísimo para antes de hacer un video inspirarme. Y está muy padre porque dentro de este app puedes encontrar la sección de comida donde puedes encontrar todo tipo de comida y todo tipo de postres. Y son cosas que solo las vas a encontrar aquí al canal. Lo que tienes que hacer es bajar tu aplicación y ya que esté descargada te metes y por ejemplo a mí aquí ya me aparecen a todas las cosas que yo me suscribí. Pero aquí está el área de comida donde al unirte te pueden aparecer todas estas padrísimas ideas, videos, inspiraciones para tú hacer riquísima comida e inspirarte en ella. Y después te vas al área de explorar donde puedes encontrar todas estas áreas que también puedes encontrar el área de comida. Y por otra parte aquí puedes hacer tú tu propia comunidad que tienes que descargar otra aplicación. Y aquí es donde te metes a tu perfil y aquí nos encuentras a nosotros como Baking Day Channel. Y aquí es donde tú y nosotras podemos tener muchísimas pláticas en todos los chats que hay dependiendo del área en el que tú te vayas a meter. Pero nosotros estamos en este de comida. Es súper divertido porque nos podemos estar en contacto y si ustedes nos agregan vamos a crear solamente un chat para que ustedes y nosotras platiquemos. Así que aquí abajo les vamos a dejar el link para que escarten esta padrísima app y ustedes y nosotros podemos estar en contacto, inspirándonos y viendo cosas súper bonitas. Pero bueno, ahora sí vamos a iniciar con este divertidísimo chat. Número 1. Mi nombre completo es Ayesha Arguilés Arreola. Nací el 9 de septiembre de 1993, lo que en este año 2016 me hace cumplir 23 años. Soy una persona con un leve nivel de que soy un poquito enojón. ¡Ah! ¡Leve! Yo y Daniela somos amantes de los pedidos, pedidos. Pero tú me puso un pedido, soy un pedido. ¡Pero tú también! Soy Virgo, soy psicóloga clínica. Tengo una perrita chihuahua que su nombre es Lía y es la cosa más hermosa del mundo. ¡Adiota! Cuando estaba chiquita y pusieron pasto por primera vez en mi casa, fui y muy inteligentemente me revolqué. Entré a mi casa porque tenía mucho comezón en todo el cuerpo y estaba llena de hormigas. Entonces, desde ahí, yo y las hormigas somos enemigas. No me gustan. Siento así como que se me han subido a todos los cuerpos y me desespera. Mi comida favorita es la comida japonesa. Me gusta mucho el yakimeshi y me gusta mucho el aguachile de un restaurante aquí en México que se llama Cabana. Si estamos hablando de frío y calor, yo siempre voy a preferir el frío. Y todo el clínico así que tienes que tapar y ponerse así y agarrar a alguien y abrazarle. El chocolate y yo siempre vamos a ser mejores amigos. Tengo dos hermanos. Un hermano más grande que me lleva cuatro años que se llama TJ y un hermano más chico que me lleva un año que se llama Germaine. Tengo tres cicatrices en el cuerpo. Una vez aquí, con un cumpleaños, me salí del trenecito muy rápido. No me di cuenta que había una cuerda y me revolqué y me abrí. Otra me dieron un raquetazo aquí en la frente. Y otra me caí de unas escaleras. Cuando estaba en primera de primaria me quedaron las alquinas, así que yo soy una persona sin alquinas. En época de frío, lo más probable es que todos los días me tome un chocolatito caliente. Uno nada más. En este momento estoy usando unos lentes falsos. Yo no necesito aumento, veo perfectamente bien y me gusta hacer un poquito ridícula. Solamente he tenido una cantante de la cual he sido fanática. Esa es de que lloras en un concierto tristemente. Y se llama Cristina Perry y canta divino, hermoso, precioso para que vayan y escuchen su música. No tengo ningún, ningún tipo de alergia. Tengo unos años, si Dios quiere y si se puede, espero y espero ser una chef repostera muy reconocida en México y en el mundo. ¿Por qué no? Soy una persona que o estoy súper a dieta o no estoy a dieta o estoy a dieta. El deporte que más me gusta practicar es la natación. El deporte que más disfruto ver es el patinaje. Mi nieve o helado favorito es el de algodón de azúcar de la Trifty. Lo amo, me encanta. Es el que es color rosita, azul y morado. Buenísimo. Soy una persona bastante impaciente. Mi película favorita es una película mexicana que se llama Inspiración. Sale Arad de la Torre y Bárbara Mori. Mis frutas favoritas son la fresa y el mango. Lo más probable es que si tú me ves en persona, así un día a diario, estoy en negro. Estoy trabajando en eso, pero la mayoría del tiempo voy a traer algo en negro. La mayoría del tiempo soy una persona extrovertida, si es que mi temperamento me lo permite. Me encanta, me fascina, amo hacer pasteles y postres y cosas ricas y deliciosas. Yo por mi trabajo no puedo traer las niñas pintadas, pero es algo que me molesta un poquito porque me gusta cómo se ven las manitas con las niñas pintadas, pero pues no se puede ni eso. Mi mejor amiga se llama Daniela. ¡Ay, Dios mío! Yo les puedo decir cuál es mi postre favorito. No tengo ningún postre favorito. Todo depende de lo que tenga ganitas de comer o si es chocolate, chocolate será. El novio con el que más duró mi vida, que no soy una persona muy noviera, fue un año y medio y se llama Daniela. ¡Hola! Tengo una pequeña y leve debilidad en las compras. En compras me refiero a compras innecesarias en la vida, como platos y cosas que no me van a servir nunca. No, las de las son muy buenas. Sí. Lo más probable es que todos los días yo me desayune o un licuado o un cubo. Es súper raro que me hagan desayuno de que huevos y cosas así muy, muy producido. Es súper raro que lo haga. No me considero una persona que le gusta así despertarse temprano, pero me encantaría que me gustara. Y cuando lo llego a hacer, aprovecho mucho mis mañanas. La mayoría del tiempo soy una persona muy ordenada. Me gusta que todo esté bien acomodadito y bien bonito, así como limpio. Tengo una pequeña y leve obsesión por la lavanda. Me gusta la comida con lavanda, que todo huela a lavanda, las bebidas con lavanda. Así en pocas palabras, Mishis, me gusta mucho la lavanda. Estoy en contra y no me gusta ser hipócrita con la gente. Si a mí no me va a caer bien alguien, no me va a caer bien y no voy a perder que... Me gusta mucho el té verde y más cuando es como matcha, que es así como verde sólido, rico en tés y en bozositos. Se me hace súper delicioso. Tiendo a ser un tonto perfeccionista cuando estoy trabajando. Me gusta que las cosas queden bien y si no me gusta como está quedando, me molesta un poquito. Me gusta ser sincera con las personas y que las personas sean sinceras conmigo en cuanto a todo. Un momento de mi vida tuve una colección gigante, atrapasueños, Mishis, el oscuro era enorme. Pero me di cuenta que yo no soy una persona coleccionista, así que la cité, me enfadé y se fueron. Casi no como carne, es muy raro que coma carne, pollo, cosas así. Y lo que sí yo comer un poquito más es pescado, porque pues me gusta el pescado y el agua chile y esas cosas. Litos Colosí y yo, un día vamos a ser una hermosa y preciosa familia. ¿Y familia de dos? Ay, mi chiquito, mimos. Aunque esté muy chiquito. Ok. En estos momentos de mi vida tengo una preferencia por el color blanco con dorado y mármol y que todo esté así muy clima. Me gusta que se vea así. Tengo tres tatuajes. Este que significa, no te exporrensí en lo que siempre has querido, por algo que quieras en el momento. Este que es una catarinita. Y otro aquí atrás que dice, sé tú mismo en letras árabes. Es muy raro que ustedes me vean en un día a diario con el cabello arreglado. Yo nada más me arreglo para ustedes, mishis. Y en un día a diario casi nunca me voy a arreglar el cabello. Me encantaría, me encantaría viajar por el mundo y conocer muchísimas partes. Pero más me encantaría ir a todas esas partes y conocerlos a todos ustedes. Y esto es todo por el video, mishis. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros haciéndolo. Que hayan disfrutado conocer un poquito más de la persona que les habla aquí siempre. Y espero que si les gustó, denle like, lo compartan. Y si tú no estás suscrito y es la primera vez que andes por aquí, suscríbete para que veas todo lo que subimos. Y para que puedas meterte más en este canal padrísimo de postres. Nosotros les mandamos un besote hasta sus casitas. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, mishis. Bye. Ay, que tan grande. Ya contigo hasta mi cumpleaños. Y estoy esperado, estoy aquí. Carlitos Colosillo y yo un día... No, con esto de verdad. Ahí está. Carlitos Colosillo y yo nos vamos a casar. ¿Te valió? Sí. Go for it. Dale a decir. Love it. Go for it. Balance. Lá%. Bye. Vamos a casar. Voy a amar el poco de va arriba. Hoy vamos a casar. á